miren miren muy bien esto que les voy a les voy a informar con el asesinato de la periodista daria se ha desatado una ola de de exigencias hacia la federación de diputados analistas redes sociales la gente se está hartando del títere comediante los rusos están hartando del títere comediante de las minas que lanza de los ataques a la población civil de los sabotajes de la cantidad de heridos que ha dejado con sus ataques al donbass con lanzar minas y están viendo como el actor títere está utilizando cada día la guerrilla ante eso hay una presión fuerte hacia el gobierno de vladimir le están exigiendo más contundencia hacia el títere comediante y te voy a decir más te voy a decir más parlamentarios parlamentarios han puesto ya en las últimas horas un proyecto de ley en la duma para la designación de ucrania como un estado terrorista porque muchos países desde los bálticos hasta la hasta el títere comediante y otros de europa están presionando a washington para que declare a la federación como país terrorista en la federación ya le dijo si tú lo haces vamos a romper todo tipo de relaciones pero ahora en vista de este giro en los acontecimientos hemos visto como todos los días se está endureciendo el lenguaje de incluso de los altos funcionarios de la federación miren hace pocas pocas horas lo dijo la bro que no iban a tener piedad contra los asesinos de la periodista daria y ahora salen estos diputados proponiendo proponiendo que se declare al títere y al país como un estado terrorista además oído al tambor además han pedido que se apruebe un cambio en la doctrina para hacer uso de armas nucleares en caso de que la central nuclear de zaporilla sea atacada como quiere el actor títere comediante su justificación dicen los diputados es que tal ataque se consideraría una respuesta a una acción balanceada y van más allá estos diputados dicen que se debe utilizar armas más pesadas y contundentes contra el títere comediante más destructivo para empujar el frente ucraniano a una distancia que no ponga en peligro la central de zaporilla porque lo hemos venido contando el actor comediante comandante presidente quiere poner en jaque a europa y quiere provocar a la federación quiere desatar hostilidades inimaginable quiere abrir la puerta al infierno porque ya se está hundiendo le han quitado todo tipo de aprobación entonces se va a llevar a unos cuantos por el medio por eso es que en los últimos en las últimas horas hemos visto como los ataques de la federación se están intensificando cuidado cuidado que pueden venir sorpresas en los próximos días porque parece que este asesinato ha levantado el clavo de un ataúd y todo parece indicar no sé si ustedes tienen la misma impresión de que la federación viene ahora con más fuerza así que el títere comediante no sabemos dónde se va a meter pero la cosa está fea yo la veo fea todos los días dejamos esto hasta aquí espero comentarios muchas gracias será hasta la próxima